Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Dejo ahí entonces, no sé quién va a cuidar esa pritanga porque tengo unos chicos que me vienen aquí a hablar sobre el cuarto encuentro juvenil formando líderes del presente comprometido con la sociedad. A ver un poquitito, esto se ve muy interesante. Por lo menos últimos minutos para conversar con ustedes. ¿Tu nombre? Augusto, soy yo. Augusto, ¿cómo estás? Un segundo, señor. ¿Su nombre, señor? Alberto. ¿Perdón? Alberto. Alberto, bueno, coméntenme sobre este tema tan interesante. Bueno, no sé dónde tengo que mirar, pero... No, no, hablame nomás. Ah, ya, sí. No, no te estreses. Sí, sí, gracias. Bueno, nosotros estamos organizando el cuarto encuentro internacional con IYF. IYF es, aquí pueden ver las siglas de la organización, Asociación Internacional de Jóvenes. Este encuentro, como es el cuarto, ya se va a hacer en el Teatro Municipal de la Ciudad de Asunción. Las primeras tres ediciones se hicieron en el Teatro del Banco Central y en la Conmebol. Lo que queremos es formar a los jóvenes en el liderazgo. Lo que no de la universidad, el colegio, a través de presentaciones culturales, conferencias de invitados especiales de aquí, de Paraguay y del extranjero, queremos nosotros formar a los jóvenes con una mentalidad sana y diferente. Generalmente nosotros tenemos jóvenes muy capaces intelectualmente o tienen talentos deportivos, artísticos, pero le falta a los jóvenes un corazón fuerte, ese corazón que pueda hacerles superar las dificultades, que pueda hacerles superar todo tipo de problemas familiares en el trabajo, etc. Eso no enseña en la universidad. Pero eso te decía que es tan importante, porque todo lo que tenga que ver con los jóvenes a mí me encanta, más todavía en estos tiempos, ¿verdad? Tengo la espina en el corazón por el tema de este joven que está pasando serios problemas de salud a raíz totalmente de este encuentro, tiene Semana en San Bernardino, que ya siempre digo, ¿será que todos los veranos vamos a tener un problema de estos jóvenes? Así, ¿verdad? Que obviamente no es problema de ese joven en sí, sino de la juventud en sí, por ejemplo. Exactamente. Nosotros del 3 al 17 de febrero estamos organizando este evento. Este evento es muy especial, es único en su tipo, porque reúne a jóvenes de todo el país durante cinco días, les da alojamiento, les da todo lo que es transporte, la parte de todas las entradas a todos los eventos, ¿para qué? Para que ellos puedan participar con nosotros en todas las actividades. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos formarles a ellos como líderes. Lo que los padres no pueden alcanzar a hacer, o la universidad, yo también soy universitario, es lo que estamos enseñando para que desde el corazón pueda entrar ese cambio y la gente pueda, la gente, hablo no solamente de los jóvenes, de toda la familia, porque está abierto a toda la familia, pueda cambiar y tener una visión diferente en sus vidas. Excelente tu explicación. ¿Qué es liderazgo? A ver, quiero escuchar de la definición de liderazgo de la boca de un joven. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Sí. De los humanos. Por eso nosotros aprendemos el mundo del corazón, no solamente el mundo de cómo vivir. Claro. Por eso aprendemos cómo tenemos que utilizar nuestro corazón. Por eso yo pienso que yo aprendí que un líder tiene que ser una persona, lo que sabe su corazón y el corazón de otra persona. Por eso estamos aprendiendo cómo compartir corazón con otras personas y cómo abrir nuestros corazones entre jóvenes, entre actividades. Así estamos. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Paraguay? Casi un año. ¿Un año ya? Sí. Hace once meses por ahí. Once meses. Sí. ¿Qué te parece? Muy buena comunicación con la juventud. Sí. Con tus amigos en este caso. Al principio por el idioma no podía compartir muchas cosas, pero aquí en Paraguay es muy diferente que Corea, porque la gente de Corea son cerrados, pero aquí en Paraguay son muy abiertos todos, por eso compartan todos ustedes. Así por eso yo aprendí cómo puedo abrir mi corazón a otra persona y yo me sorprendí mucho que cuando los paraguayos invitan a otra persona fácilmente a su casa y invitan a su cama, comida, así, porque en Corea nunca hacen así. Eso prácticamente no ocurre, ¿verdad? Sí. La hospitalidad, por supuesto, es muy de los paraguayos. Exactamente. Yo estuve en Corea durante un año. Él vino aquí y yo me fui allá. Ah, con razón que le soporté algo. Sí, le dije que es liderazgo en Corea, ¿no? Aprendí también el idioma y justamente la asociación busca que los jóvenes tengan esa oportunidad. Mira, nosotros creemos ya hace mucho tiempo que nuestros primeros presidentes enviaban jóvenes al extranjero para capacitarlos y luego que vengan aquí tener una mentalidad diferente. La asociación también tiene ese objetivo. Quiere abrir la puerta a los jóvenes. Tenemos sedes más de 80 países y queremos que los jóvenes yendo a otros países puedan aprender una visión diferente, todo en pos del desarrollo y el progreso de nuestro país. Por eso este cuarto encuentro internacional busca formar líderes, jóvenes y también no jóvenes, porque la juventud en realidad está en el corazón. Y a través de este evento, que es un evento cristiano, no solamente si uno es cristiano puede ir, no. Esto es algo que está abierto a todas las personas. Te agradezco, te agradezco esa aclaración, porque muchas veces estos eventos son muy interesantes, ¿verdad? Pero el momento en hablarse como un evento cristiano, se le pone un poco la rueda. Por eso me gustaría que siempre ustedes la invitación hagan de una forma masiva. Exactamente. Que no importe la religión aquí, porque lo que sí interesa es justamente esta experiencia y esta oportunidad. Nosotros decimos que es cristiano, ¿por qué? Porque hay mucha gente que, como usted dice, tiene esas barreras, ¿verdad? Pero de ninguna manera, esto es solamente para cristianos, nosotros explicamos acerca de principios bíblicos, porque creemos que en la Biblia tenemos nosotros valores y principios que de implantarse en nuestra formación, va a hacer que el Paraguay cambie, no solamente el Paraguay, sino que todo el mundo pueda cambiar. Por eso esos valores y principios es lo que tomamos en la Biblia, y con lo que es el intercambio cultural, lo que es la capacitación, ya también a nivel intelectual, nosotros queremos formar nuevos jóvenes, una nueva corriente, una nueva generación que pueda cambiar nuestro país. Por eso este cuarto encuentro internacional, del 3 al 17 de febrero, ya es la próxima semana, no esta, el que viene, sino la siguiente, del lunes 13 al viernes 17, vamos a tener maratón, vamos a tener nubazú, también vamos a tener conferencias de deportistas, artistas aquí también, muy famosos, gente que viene del extranjero, la cantata navideña, la cantata navideña es un musical que vamos a tener con el coro Gracias, que viene de Corea del Sur y de Rusia, y el costo del evento en sí, para los que quieran irse y quedar a dormir con nosotros durante los 5 días, con alojamiento, entradas, etc., es de 250 mil guaraníes. Una inversión bastante simbólica, por cierto. Pero el jueves 16, que es la cantata navideña, a las 18 y 50, a las 7 vamos a decir para que la gente se acuerde, la entrada es gratuita, en el Teatro Municipal pueden llamar al número que aparece en pantalla, reservar sus entradas, porque es con reservación, pero es gratuita, entonces queremos que los jóvenes, sus padres, familias, mamás, papás, puedan estar ahí, aprovechar este evento, que es algo que va a cambiar la vida de sus jóvenes y también va a cambiar sus propias vidas. Perfecto, me encanta, porque estoy viendo aquí luego la Senatur, de la misma Dirección de Cultura y Turismo, también el Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto instituciones estatales que apoyan el evento por la importancia. Sí, fue declarado interés educativo y turístico a nivel nacional, también tenemos varias empresas que están apoyando el trabajo a nivel nacional e internacional, y nuestra idea es, como es una organización sin fines de lucro, nosotros sí tenemos una entrada solamente para hacer un costo simbólico, para cubrir algunos gastos, pero la idea es que los jóvenes se capaciten, aprendan el mundo del corazón, como decía Alberto, y a través de eso puedan construir puentes con otras personas, puentes del corazón, nosotros creemos así, estamos seguros de que nuestro país va a cambiar. Perfecto, a ver, entonces, fecha, algunos datos técnicos del evento, por favor, para ir cerrando la entrevista. Lunes 13 al viernes 17 de febrero pueden inscribirse llamando al 515-373, 515-373, va a ser en el Teatro Municipal de la Ciudad de Asunción, y el alojamiento tenemos en varios lugares, como Camino al Cielo, la Casa de Hermanas Azules, el Comité Olímpico de las Fuerzas Aéreas, y otros lugares también muy lindos y preparados para todos ustedes. Pueden llamar ya o al www.yfparaguay.org. Caballero, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Caballero, muchas gracias. ¿Eh? 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 Ah, ahí andamos mal. Bueno, con este material cerramos la entrevista, gracias a los chicos, y hacemos la pausa, por favor, directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!